El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer Espinosa, garantiza el bienestar de la ciudadanía y lleva servicios gratuitos a la puerta de sus hogares. A través de las jornadas sabatinas Tu Ciudad Te Requiere, se rescatan áreas comunes y espacios de recreación. Asimismo, se suma a esta actividad CDMX en Tu Casa por Ti, que forma parte de una serie de servicios integrales y programas sociales que el gobierno de la Ciudad de México brinda a sus habitantes para llegar a todas las demarcaciones, en esta ocasión a la Delegación Iztapalapa en la Colonia Ejército de Oriente. Los programas que acompañan a esta feria de servicios son El médico en tu casa, entrega de tecnologías de apoyo a personas con discapacidad, el abogado en tu casa, aliméntate, invierno contigo, módulos de vacunación y servicios de comedores comunitarios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México señaló diversas acciones que se realizan a favor de las personas con discapacidad. Y si tenemos una persona que requiere de atención especial, que requiere de cuidados especiales, como acabamos aquí de entregar una silla de ruedas, como trajimos también otras cosas que son indispensables, como pueden ser algunos aparatos auditivos, como pueden ser muletas, como pueden ser cosas que se necesitan cuando hay una persona con discapacidad. También tenemos en este programa y tenemos un seguro para atender emergencias sociales. Y en ese seguro estamos trabajando las sillas de ruedas que acabamos de entregar y eso está encargado Fidel. Por allá está Fidel. Levantales la mano Fidel. Ahí está Fidel. Él conoce la problemática, él la vive y por eso él nos orienta perfectamente para poder llegar hasta quien más lo necesita. Al evento asistió el ingeniero Fidel Pérez de León, director general del INDEPERI, el maestro José Ramón Ambieva, secretario de Desarrollo Social, el doctor Armando Agüed Ortega, secretario de Salud, el licenciado Edgar Osvaldo Rodríguez, secretario de Obras y la delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores. La CDMX garantiza el bienestar de sus habitantes con acciones que promueven su salud, educación, alimentación y demás necesidades. La capital social sigue trabajando por ti y por toda tu familia.